Música Jueves 29 de abril y nos encontramos acá En la oficina de Multicom Maule en Talca Acá vamos a vivir aventura, preguntas malditas y por supuesto buena música Todo eso y mucho más por las pantallas de Canal 30 Aquí comienza Jaque Mate Oye, estamos acá afuera de la oficina de Multicom Maule Acá en Zoyman, en Talca Y estamos con un amigo, ¿cuál es su nombre? Jair Moya Jair Moya, ¿qué se siente? Volver a respirar un poco, dice Volver a salir sin pedir salvoconducto de luna Bien, no, bueno, pero algo es algo Más de un mes y algo Talca en cuarentena Pero hoy ya sí podemos salir de una u otra forma Incluso a distraerse un poco Porque la gente igual estaba agobiada y estresada en su casa Claro, volver a salir como a respirar aire nuevo Es casi imposible por el tema de las mascarillas Ahora, si usted va a salir Tiene que ser solamente a un trámite innecesario Que pueda solventarlo en la casa Si va a salir a vitrinear al centro es mejor que no vaya Pues sí, la idea es que todos nos cuidemos del tema de la pandemia Eso, ¿cómo lo ha tratado usted la pandemia? ¿Usted a qué se dedicaba? ¿Antes de la pandemia o sigue en el mismo rubro? Yo sigo en el mismo rubro Trabajo en el sector minería Trabajo en Antofagasta Tengo sistema de turno 7x7 Así que yo del trabajo a la casa Me quedan cerrados 7 días Y el día lunes vuelvo a dirigirme a mi trabajo en Antofagasta Oiga, ¿cómo ha sido esto? Es difícil no estar con la familia de repente Porque el chileno era bueno para compartir Y lo limitan con 4 o 5 personas Uno igual de repente se junta Un cumpleaños con un pedacito de carne Pero siempre con gente que uno sabe Que no tiene este virus de una u otra forma Claro, la idea es tratar de no hacer reuniones masivas Ojalá compartir solamente en familia Y cuidarse todo el tiempo más que nada Nosotros conversamos siempre con la gente Que queríamos todos ser doctor Todos usar mascarilla, todos Ahora nadie quiere ser doctor Pero puse las mascarillas, tranquila nomás Oiga, ¿lo más difícil que le ha tocado en esta pandemia a usted? Lo más difícil, chuta Es tratar de mantener a la familia en la casa Y lo más complicado es el encierro Nadie está acostumbrado A que nos estuviesen controlando Las salidas de la rutina diaria Eso vendría siendo como lo más complicado para mí Maestro, ¿cuál es su nombre? Yair Moya Yair Moya Bienvenido a Jaquemate Un programa de concurso Entretención, buena onda Y preguntas malditas Preguntas que si usted no sabe La respuesta me dice ¿Me puede dar una alternativa? Y nosotros con JP le ayudamos Primera pregunta para soltarnos Soltero, casado, viudo, separado Con hijo, sin hijo Con ganas, sin ganas De pasarlo bien Conviviente Con un hijo Un hijo ¿De qué parte del hijo? Die años Die años Entonces la primera pregunta la tiene que saber Sí o sí ¿Usted alguna vez ha visto la película Toy Story? Sí Entonces dígame La frase típica del señor Boss Layard, el astronauta Hasta el infinito y más allá Respuesta correcta Oiga, el niño Usted me dice que cuesta mantenerlo en casa Sobre todo a los niños Porque uno quiere salir Aunque sea a la esquina, a la placita Igual tiene que estar con cuidado por el virus Sí Lo más complicado es el tema de los niños El tema del encierro Ya que a ellos les gusta salir a jugar Salir a distraerse Y poder estirar las piernas Ahora la única forma de entretenerlo Ojalá en películas, internet Dibujo animado Y él igual está con clases toda la semana Vía online O si no, sacarlo a las 5 de la mañana a chotar A las 5, corre Claro, difícil de que uno se levante temprano A correr esa hora Y más sobre todo porque está oscuro Y a los niños igual les puede pasar cualquier cosa Así que el tirón de orejas Para que sea más tardecita Claro, podría ser a lo mejor De 9 a 10 de la noche De 8 a 9 Un horario un poquito más tarde O puede ser de las 10 de la mañana A las 11 de la mañana Para que los niños puedan salir A estirar un poco las piernas O de 4 a 5 Como quiere el Ceremi Claro, es que Como está el Ministro de Educación Que no quiere dejar las clases de lado Hay muchos niños que tienen clases en la mañana Así que es imposible que salgan a tratar A correr esa hora Claro, eso vamos a hablar también El Ministro quiere que los niños en fase 2 Vuelvan a clases presenciales Pero entonces, ¿por qué uno no puede volver A la vida normal Si los niños no son un juego? Claro, ahora mismo Prefirieron abrir el centro Sabiendo que el tema de la pandemia Ha estado demasiado complicado Yo no lo apoyo para nada A mí si me dicen Tiene que mandar a tu hijo a la escuela Va a ser una decisión personal Y no lo voy a hacer Coincidencia o no Justo cuando achacan el tercer 10% Y justo cuando se viene el Día de la Madre Coincidencia Claro, yo pienso que está todo planeado Todo planeado Para que la plata quede aquí mismo Vamos, segunda pregunta ¿Cómo se llama? ¿O cuál es el himno de Francia? Ah, chuta ¿Me podría dar alguna alternativa? Alternativa A La Marsevieza Alternativa B El tango No hay donde perderse Alternativa A La Marsevieza Correcto Mire, tercera pregunta ¿Cuánto dura un round de box? Tres minutos Muy bien, señor Cuarta pregunta Si un niño Usted es papá, así que lo sabe Si un niño Nace en Londres Pero a los dos años Se muda a Barcelona ¿Dónde le crecerán los dientes? En la boca Muy bien Y la quinta y última pregunta ¿Quién pintó la última cena? El pintor El pintor ¿Cómo se llama el pintor? No sé Podría darme alguna alternativa Alternativa Leonardo Da Vinci Alternativa B Picasso Leonardo Da Vinci Muy bien, maestro Puede pasar acá a nuestro stand Elija lo que usted quiera Una energizante Un chocolatito Para endulzar la vida Una score para que se la tome ahí Maestro Y antes de irse Puede mandarle un saludo A la gente que usted quiera Y un ¿Cómo se dice? Y un consejo Para que la gente se cuide Sí, un saludo a mi familia Esperando que estén todos bien Y decirle a la gente Que se cuide Que se cuide Que esto no es un juego Todos en algún momento Pensamos que posiblemente Es mentira Pero ya lo estamos viendo que no Así que ojalá En lo posible Que se queden en sus casas Y a cuidarse nomás Más que nada Oye, ¿de qué parte tal Que eres tú? De acá del Camino Colín Camino Colín Ya, pues Con nuestro amigo Yacir Camino Colín Nosotros seguimos haciendo Jaque mate Porque hoy más que nunca La vida Yacir Es un juego Oye, seguimos Afuera de la oficina Multicormable Acá en Talca Y nos encontramos con quién ¿Cuál es su nombre? Anselmo Toledo Don Anselmo ¿Qué anda haciendo Por acá por Talca? Bueno, aprovechando El día que ya que se levantó La cuarentena Comprar algunos Artefactos Para trabajar en la casa Para trabajar en la casa Realmente uno ha arreglado La casa en esta cuarentena Porque ha sido La única parte Donde uno tiene que estar Exactamente Bueno, por no salir Y evitar el contagio Don Anselmo ¿A qué se dedica Actualmente usted? ¿O se dedicaba Antes de la cuarentena? O sea, de la pandemia No, sigo trabajando Igual, estoy de vacaciones En estos momentos Bueno, unas vacaciones Que como lo dijimos Nosotros cuando Los dieron vacaciones Yo, los vamos a la casa Nueva antes ¿Se acuerda? Que lo único que quería Como chileno Era llegar a la casa Y descansar Claro, lo único que quería Pero ahora Ahora es que estar En la casita No Pero Había que tomársela Porque ya El estrés Y todo eso Agotamiento En los trabajos Es complicadísimo Es complicadísimo Oiga ¿Qué es lo que ha sido Más difícil para usted En esta cuarentena? Porque al final Hoy en día Hice Lo que antes parecía Cotidiano Hoy se ha vuelto Casi imposible El juntarse El volver a abrazarse Con la familia Que al chileno Le gustaba compartir Todas esas cositas Sí, pues eso es lo que Se echa de menos La convivencia El Reunirse con amigos Bueno En las iglesias Sobre todo De ir a la iglesia Estar ahí Hoy día solamente Por plataforma Zoom Se pueden hacer Todos aquellos eventos Pero Hay que aceptarlo así Hay que aceptarlo Ya, si Dios quiere Esto va a pasar ¿Se vacunó? No ¿Cuál? ¿Tiene O está esperando La fecha O no quiso? No, no No lo he hecho todavía No lo he hecho todavía Pero tengo Creo que tengo que hacerlo En mi casa Todos se han vacunado Pero no lo he hecho No, y después Van a salir con la talla Acuérdense Que el que no está vacunado No va a poder entrar a esto De una u otra forma Hay que cuidarse Así que Esperar Don Anselmo Sí Bienvenido a Jaque Mate Un programa de concurso Entretención Y preguntas malditas La quinta Si llega la quinta Se lleva a todo Si no Vamos por lo que hay Dijo el otro Dijo el diablo Ya una monja del cócate Vamos Primera pregunta ¿Cuál es el río Más largo del mundo? El Nilo Muy bien señor Muy bien Respuesta correcta Segunda Pregunta ¿Cuál es el himno De Francia? La marsilleza Muy bien Don Anselmo Ve que era Son fáciles Tercera pregunta ¿Cuál es el nombre De las tres naves De Cristóbal Colón? La Santa María La Pinta Y la La Pinta La Santa María No me acuerdo La otra Qué bonita La niñita de allá La niña Muy bien Muy bien Ve que nosotros Soplamos también Cuarta Pregunta ¿Quién Pintó La última cena? La Vinci Respuesta Correcta Y la quinta Y última Pregunta Pregunta Capciosa Piénsela bien Aquí depende De lo que usted Se va a llevar ¿En qué momento Se vuelve fruta Una persona? Cuando se vuelve fruta Una persona Cuando está pasado No ¿Qué pasa? No Última respuesta Vamos ¿En qué momento Se vuelve fruta Una persona? Fruta Una persona Eh Mire, le voy a dar una pista Porque me cayó bien Don Alcerno Mire la gente Lo que está haciendo ¿Qué está haciendo? Comprando Y cuando compra Usted Hay alguien adelante Suyo ¿Qué está haciendo usted? Esperando Entonces ¿Cuándo se vuelve fruta Una persona? Cuando espera Muy bien Maestro Muy bien Cinco de cinco Don Alcerno Tiene derecho A elegir lo que usted Quiera acá Tiene bebida energizante Chocolate Vinito Lo que usted quiera Cinco de cinco Una bebida ¿Sabe que la bebida Nomás por ahí Para que le dé energía Don Anselmo? Sí Se la da a su hijo ¿A quién quiere Mandarle saludos? ¿A quién quiere Mandarle un consejo Para que se cuide En esta pandemia? Bueno Todos debemos Cuidarnos hoy día Y Evitar todas las cosas Para que Porque muchos amigos Parientes También Ya no están Por este asunto Así que A cuidarse Nomás Y un saludo A mi familia A mis papás En el campo Mi papá tiene 93 años Mi mamá 83 Y ahí están Pero bien Gracias a Dios Como Robles Como dijo un amigo Y como lo dijo Don Alcerno La vida es hoy Porque muchos De los que pensaron ¿Qué vamos a hacer mañana? Ya no están con nosotros Así que chiquillos A cuidarse A protegerse A quererse Y a vivir la vida Como Dios manda ¿Cierto? Sí Así es Y muchas gracias Que les vaya bien a ustedes Y que Dios los bendiga Y los guarde también Y los guarde también Gracias don Alcerno Que esté bien Ahí está Y junto con don Alcerno Nosotros seguimos haciendo Jaque mate Porque hoy más que nunca La vida es un juego Oye seguimos acá Fuera de Multicom Estamos con Aida Poblete ¿Cómo está Aida Poblete? Sí, lo más bien ¿Cómo la ha tratado La pandemia usted Aida? Más o menos No más No bien ¿Por qué cuente? ¿Nos queda el paso? Por la plata Porque A veces no alcanza Yo soy jubilada Y gano 200 mil pesos Oye, ¿cómo anda con los bonos? ¿Le ha llegado algún bonito? No Solo por el hecho De recibir pensión Y no tener descuento Soy viuda yo ¿Viuda? Sí Señorita Aida Venga para acá un poquito Acérquese acá nomás No tenga miedo ¿De qué parte de Talca Usted o de dónde? Soy de la villa Conadico Conadico Oye, ¿cómo lo pasó En este tiempo De pandemia Que acostaba a salir? Ahí vivo con un hijo Y él trabaja en los colectivos Ganaba poco, sí Pero igual nos arreglábamos Sí, porque hoy en día Igual la gente Tiene que tener salvoconducto Igual el colectivero Igual cuesta De una u otra forma Hay que inventarse Reinventarse Aida Y usted vive con su hijo ¿Tiene nietos? Tengo una hija casada Pero en Santiago Tampoco puede venir Oye, ¿qué es lo más difícil Que le ha tocado vivir En la pandemia a usted? Lo más difícil Sí, el encierro El encierro El chileno no está acostumbrado A estar encerrado No se puede salir Hay que estar ahí Yo que mi hijo sale a trabajar Yo quedo sola Oiga, Edita Bienvenida a Jaquemate Un programa de concurso Un programa de intervención Cinco preguntas Cinco respuestas Bien facilitas Si usted no sabe Yo le soplo Yo le voy a soplar Pero que hemos callado Que yo le soplo Esto lo editan acá Así que no hay problema Vamos, primera pregunta ¿De qué color tenía el pelo El pájaro loco? Rojo Muy bien, señorita Muy bien Bien, bien, bien Vamos ¿Cuántas patas tiene una araña? Tiene altas patas Tiene altas patas, cierto Miren, alternativa A Ocho Alternativa B Cuatro Ocho Muy bien, señorita Muy bien Vamos, vamos Tercera pregunta ¿Quién es la novia de Mickey Mouse? Alternativa A Mini Alternativa B Carlita La primera La primera Mini Mini Muy bien Cuarta pregunta Ya le quedan dos Vamos, vamos ¿De qué color Era el caballo blanco De Napoleón? Blanco Y la quinta Y la quinta y última pregunta ¿Qué color tiene la bandera de Chile? Rojo, azul y blanco Rojo, azul y blanco Y la estrella de ustedes Soy Anita Que le vamos a regalar Un chocolatito Para que endulce la vida Para que vaya con su amiga Y todo Y cuéntenos Mándele saludos a la gente Que la conoce Que la va a estar viendo en cámara Ya, ya Saludos a todas las amigas Que tengo Y que se cuiden Y estén bien Y estén bien Y su amiga que andaba con usted ¿Cómo se llamaba? María María, la María la está esperando Así que no se preocupe Mándenle un saludo a la gente Y cuídese por favor Cuídese Ya, ya Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Está nuestra amiga Nosotros De acá de Multicom Vamos a esperar Vamos a buscar a La mamá con el chico Que quieren participar Van a venir para acá Así que nosotros Seguimos desde acá De Multicom Mable Haciendo este hermoso concurso Que se llama Jaque Mate Porque hoy más que nunca La vida es un juego Oye, seguimos acá Afuera de Multicom Mable Y estamos con el amigo ¿Cómo se llama compadre? Toma Benjamín Benjamín, ¿cierto? Y la mamita de Benjamín ¿Cómo se llama? Jessica Jessica ¿Cómo ha estado Jessica? ¿Cómo ha estado esta cuarentena? Ahora salir Puede salir a comprar Ya no hay que sacar El salvoconducto ¿Qué fue lo más difícil De la cuarentena? Estar encerrado Con los niños Tengo tres niños Está Él encierra más que nada Pero Se sobrelleva Como dijo un amigo El living El tercero A La cocina Cuarto A ¿Ha sido difícil Las clases online o no? Un poco Un poco Porque hay que coordinarse Cuando hay Tienen que haber Tres computadores Porque a veces Coinciden las clases De los tres niños Para mí lo que es más difícil Porque yo también soy papá Y también tengo hijos Cuando estamos de lo mejor Ahí todo Y tía, tía, tía ¿Qué? La quiero La echo de menos O me compraron un sol Algo así Sí, exactamente Eso es nosotros Pues vamos Seguimos nosotros Conversando Oiga Gracias a Dios La pandemia Usted La ha tratado bien O ha pasado Algo difícil No, gracias a Dios Hemos estado bien No nos ha llegado Todavía Nada Ningún tipo de enfermedad Oiga Su pareja Y usted Trabajan Sí Siguen manteniendo Los trabajos ¿Por qué le pregunto? Porque unas veces Con la pandemia Lamentablemente Tuvo que cambiar De rubro Así es Pero sí Sí Seguimos con trabajo Jessica Bienvenida aquí A Jaque Mate Un programa Concurso Entretención Y buena onda Esto no es un programa Político ni nada Esto es un programa Para reírse un rato Y pasarlo bien En esta pandemia Primera pregunta Soltera Casada Viuda Separada Con hijos Sin hijos Con ganas Sin ganas Pasarla bien Casada ¿Felizmente casada? Sí, obvio Claro Porque lo están mirando Déjale, déjale Acá es todo Es todo un chiste Vamos Primera pregunta Acá la puedes ayudar Tú En la película Volver al futuro ¿La has visto con Michael J.J.J.J.Fop? Sí ¿En qué viajaban los personajes? Auto Muy bien Respuesta correcta ¿Ves que no es difícil? Si esto es súper fácil Segunda pregunta ¿Cuál es la frase típica Del señor Boss Lair? Yo me lo sé Al infinito y más allá Al infinito y más allá Vamos Tercera pregunta ¿Tú alguna vez Has visto Dibujos animados ¿Cierto? Sí ¿Cuál es la película Que más te gustan Los dibujos animados? Gumball ¿Cuál? Gumball y Darwin ¿Cómo se llama O de qué color Son los personajes? Azul y Y naranjo ¿Naranjo? ¿Cuál es el naranjo? Es como un pez Y es Darwin Me mató Porque yo le iba a preguntar ¿Qué era y era un pez? Muy bien Tercera pregunta Vamos a la cuarta ¿Cuál es el río Más largo del mundo Señorita Jessica? No No sé ¿Le puedo dar Una alternativa? ¿El río más largo? Sí ¿Le puedo dar Una alternativa? ¿Qué era alternativa? El fin Alternativa A El Nilo Alternativa B El Mapocho ¿El Nilo? Respuesta correcta Y la quinta Y última pregunta ¿Cuál es el actual Campeón De América? Mi mamá no ha visto El fútbol Mi mamá no ha visto El fútbol No sabe nada De fútbol ¿Y usted maestro? He visto con mi papá Pero no sé ¿Cuál es? Mire, le voy a dar Una pista ¿Es el país más grande De tu mundo? Ah, Brasil Respuesta correcta Señorita Quiero el chocolate Para el niño ¿Cómo? Que le dejamos a Brasil ¿Qué es el chocolatito Para que lo disfrute? ¿Ves compadre? Si acá en Jaque Mate Todos ganan Muchas gracias Gracias ¿Cómo han estado Las clases online? Bien ¿Le gusta? ¿Son entretenidos ¿O quiere volver a las presenciales? Volver a las presenciales Es más mejor Es más mejor Pero cuando pase todo esto ¿Cierto? Porque nosotros No vamos a mandar A nuestros hijos A jugar con la vida de ellos ¿Cierto? Exactamente ¿A quién quiere mandarle Saludos señorita A mi familia A mi hija Tamara A mi esposo Hugo Y bueno Y a toda la gente Que nos conoce Ya pues ahí estamos Junto a Jessica Y Tomás Benjamín Tomás Benjamín Nosotros seguimos haciendo Jaque Mate Porque hoy más que nunca La vida Es un juego Muchas gracias Oye seguimos afuera De la oficina Multicomable Acá en Pal Que nos encontramos ¿Con quién? Hugo Sepúlveda Don Hugo Sepúlveda ¿Cómo está? ¿Cómo lo ha tratado la vida? ¿Cómo ha estado Esta salida Cuarentena de hoy? Por lo menos bien Pues así Ahí Encerrado ya Un argo enfermante Que ya no se Ya no se soporta No se imagina Oiga Don Miguelito ¿Qué? Se pone complicada La cosa Porque aquí ya Nos sueltan El tercer retiro Se viene el día La mamá No es como cuando Viene el día del papá Que el día del papá Pasa así Piolita Piolita En cambio el día de la mamá Es como una navidad Es como el día del niño Coincidencia o no El segundo salió Para el día del niño O sea el primero Para el día del niño Y el otro salió Para la navidad Y ahora sale Para el día de la mamá ¿Cómo cree que se va a portar La gente? Pucha Ojalá que se porte bien Ojalá que se porte bien Por lo menos El 10% La gente Usted sabe Creo que lo que pasa Con aquí Esta gran tienda Aquí ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué va a nosotros La cuarentena? Porque a ver Son negocios Estas cosas Son todos negocios ¿Cierto? Don Huguito ¿Usted en qué trabaja? Yo soy guardia de seguridad Guardia de seguridad ¿Le ha tocado trabajar Todo Todo Toda la pandemia Sí Trabajo Trabajo Harto Trabajo Harto turno Yo también Me toca Hay muchas cosas Y por eso Yo tengo experiencia En lo que pasa En esta cosa Sí Por experiencia Oiga Don Huguito Es bien difícil La cosa así Pucha Sí No hay además Que la gente También es medio porfeada Para que estemos Hay que ser realistas Para las cosas Yo el otro día Conversábamos Veníamos conversando Con un amigo En el auto Y decíamos ¿Cómo te fue con el bono De 500 Lucas? No, no lo agarré ¿Por qué? Porque seguí trabajando Entonces no tuve pérdida Y bueno Los que hemos trabajado Desde que empezó Esta pandemia Hasta que terminó Igual los vemos Como Por supuesto Sí Porque aquí mismo Está el bono De la clase mera Que dice usted Hay a ciertas personas Que le den Y ciertas personas Que lo dejan volando Eso es lo peor Hay gente Que no tiene Por qué recibir Los recibos Yo soy de la idea Que mi manera De pensar Lo digo abiertamente En las cámaras Que nosotros Debería ser un bono Universal Que todos los chilenos Por el RUT Único Nacional Tocaran un bono Si en la familia Hay 10 personas Van a tocar los 10 Si en la familia Hay 2 2 Así porque al final Estamos A veces los que trabajamos Quedamos sin nada Y los que no trabajan Tocan todo Hay gente que no trabaja Y toca los bonos Y eso es lo peor De las cosas Estar con eso Y se puede Toqué mi bono ¿Para qué voy a trabajar? Un poquito Vamos a las preguntas Jaque Mate Un programa Concurso Entretención Desorden Y buena onda Primera pregunta Soltero Casado Vivo Separado Con ganas Sin ganas Con hijo Sin hijo ¿Quiere pasarlo bien? Casado Felizmente casado Si por supuesto ¿Cuántos años? Ya voy casi para los 40 años ¿Con la misma? Con la misma Sí ¿Con la misma? Vamos Primera pregunta ¿De qué color Era el caballo blanco De Napoleón? Blanco Respuesta correcta Marto Ya tiene un premio Segunda pregunta ¿Cuánto dura Un round de box? Tres minutos Muy bien ¿Usted alguna vez Practicó No He peleado Pero no ¿En qué lugar Del cuerpo Se produce La insulina? Aquí me dejó ¿El hígado? ¿En el hígado O en el páncreas? Páncreas Muy bien Tres de tres Vamos Cuarta pregunta Complete la oración El factor El orden del factor No altera El rebaño ¿Estás seguro? El orden De los factores 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 Sí Factores No altera No altera El producto Maestro Alternativa De Juan Pablo Leonardo Muy bien Maestro Le hacemos entrega De nuestra bebida Score De las que le gusten a usted Para que le dé energía Y todo Maestro ¿Querés Mandarle salud A alguien? No A todos Todos cuidados Sigamos cuidando Como está la cosa Así que nos preocupamos De lo que tenemos que hacer Porque esta cosa Así como se ve Va para largo Y ojalá Los que no No sigan muriendo Toda la cuestión Que es triste Es triste ¿Cierto? Sí Es triste Cualquier familiar Cualquier amigo Toda la cosa Es triste Es triste lo que está pasando Bien triste Pues Maestro Y junto a nuestro amigo Huguito Vamos a seguir haciendo Jaque mate Porque como dice él La vida Hoy más que nunca Es un juego Y hay que cuidarse Y la vida Hay que vivirla hoy Porque muchos De los que pensamos Pensaron En la próxima semana Ya no están con nosotros Hay que pensar el día a día Por supuesto que sí ¿Cierto? El día a día Ya vos Huguito Que les vaya bien Jueves Bendiciones Nosotros con Huguito Seguimos haciendo A quemate Oye seguimos acá Fuera de la oficina Multicom Y nos encontramos Con quien ¿Cuál es su nombre Maestro? Cristian Núñez Cristian ¿De qué parte eres? De aquí de Talca Oye ¿Cómo ha sido salir De cuarentena? Por fin ya Porque Talca Estuvo harto tiempo Sí Estás estresado Sí Me parece muy bien Pero hay que seguir Igual cuidándonos Porque es complicado El tema ¿Qué fue lo que más Echó de menos En esta cuarentena? De la mi familia Sí, porque Eso conversábamos nosotros Con toda la gente Que Echar de menos a la familia Estar con la familia Para el chileno Es importante El chileno comparte Los fines de semana Se viene el día El trabajador Todos los que trabajan En la casa Hacen un asadito A veces Vienen los cumpleaños Los hijos A veces ni siquiera Uno los puede celebrar Como quiere Porque no había Donde comprarle cositas Lamentablemente Los niños no entienden Que uno es por el virus Que no es por uno Sí, pues es verdad Eso se echa de menos Oye, usted Pregunta acá ¿Usted a qué se dedica? Soy chofer ¿No ha variado su pega? Eh, no Relativamente no ¿Se vacunó? Eh, estoy en esa Sí, estoy con la primera vacuna Y estamos con Vamos por la segunda Vamos por la segunda Amigo, acérquese para acá Porque bien Usted ha llegado A Jaque Mate Un programa de concurso Entretención Preguntas malditas Donde ponemos Una prueba Y en aprieto A las personas Por ejemplo Usted maestro Es soltero Casado Viudo Separado Con ganas Sin ganas Con hijo Sin hijo Felizmente casado Felizmente casado Ah, ya casamos ¿Por qué? Detrás, jefa Está ahí Adentro de nuestro local Por eso está felizmente casado ¿Cuántos años de casado? Eh, bastante 30 años ya Siempre con la misma, ¿cierto? Siempre con la misma Y voy a seguir igual Va a seguir igual Y se ríe, no me mire Se ríe, no me mire Ya sabes Tiene pinta maldadosa Dijo el otro Vamos, primera pregunta Facilísima ¿De qué color Era el caballo blanco De Napoleón? Blanco ¿No quiere alternativa? Es No sé Ya, vamos Vamos Segunda pregunta Pregunta capciosa Escúchela bien Amigo mío Porque la pregunta es La siguiente París Empieza con P Y termina con Eh Con S Con S ¿Estás seguro? Eh, una alternativa Alternativa A Con T Alternativa D Con S S S Respuesta incorrecta No escuché No escuché la pregunta París Empieza con P Y termina Empieza con T Lamentablemente Ya no va a llevarse El millón de dólares Pero tenemos algo para usted ¿Cuánto dura un round ¿Cuánto dura un round de box? ¿Cuánto dura un round de box? Tres Tres minutos, ¿cierto? Sí Muy bien Vamos Esta es fácil ¿De qué podemos llenar un barril Para que pese menos? Un barril ¿Para que pese menos? De aire Es que ya tiene aire Entonces Pero es parecido Alternativa A De hoyos Alternativa B De pluma De hoyos Muy bien maestra Si le va quitando consistencia Y la Uno, dos, tres Esta es la cuarta Si no me equivoco ¿Es la cuarta? Muy bien ¿Cuál es el actual campeón de América? Eh, actualmente El país más grande de tu mundo Brasil Muy bien Y quinta y última pregunta ¿Qué grupo heroico Estaba encabezado Por D'Artagnan? Todos Para uno Uno para todos Alternativa A Los mosqueteros Alternativa B Las tortugas ninja Las tortugas ninja Las tortugas ninja Eso que Eso que Todo el rato Le dijimos Le soplamos ¿Qué pasa con la leche? Ya pero no importa Porque Nosotros como somos Buena onda acá En Jaque Mate Le hacemos entrega De un sol de chile Gentileza De viñas de Aguirre Para que lo disfruten familia Ya muchas gracias Muy agradecido Estuve entretenido El tema Gracias Y antes que se vaya ¿A quién quiere mandarle salud? A mi hijo Y a mi esposa Que está mirando Ahí le está apoyando ¿Cierto? Y la invitación Es que la gente se cuide Sí, por supuesto Hay que seguir cuidándose Porque esto es complicado No es chiste la cosa Oiga que Como dijo el chileno Qué coincidencia El 10% sale el lunes Y el día Nada más El día 9 Ya maestro Que te bien cuide Bendiciones Que le vaya bien Oye y nosotros Nos despedimos Desde acá De Multicom Mable Porque hoy Más que nunca La vida es un juego Ya lo sabes Hoy Acá En Multicom Mable En el Home Center Estamos haciendo Que la vida Sea entretenida Y así llegamos Al final De una nueva aventura ¿De dónde? Desde Talca De Multicom Mable Nosotros le decimos Adiós Nos veo mañana ¿Sabes dónde? Desde San Javier Vamos a estar haciendo Jaque Mate Juan Pablo en cámara Mauricio Gutiérrez Que les habla Nos veo mañana Chao Esto fue Jaque Mate Chau 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 Chau